Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este sábado, primer día de octubre de 2016 Geográficamente, el estado de Guerrero está como sándwich entre dos entidades ardientes por la narcoinsurgencia de guerrilla urbana en que utilizan de carne de cañón a normalistas y miembros del magisterio disidente El CISEN, la Marina Armada y el Ejército conocen quienes están detrás de la subversión y de donde provienen los apoyos financieros para esa revolución que un personaje juró hacerle al presidente Enrique Peña Nieto desde diciembre de 2012, pero lo frenas Leí en la historia y me contaba mi abuelita que el anciano dictador Porfirio Díaz mejor optó por exiliarse en Francia tras batallar 30 años imponiendo paz y orden como fuera así que reconoció la parte de razón que le asistía a Francisco I. Madero con su obsesión por el sufragio efectivo Bien pronto la falta de carácter de Madero como presidente para tomar decisiones difíciles lo convertiría en mártir Sobrevino la época en que caudillos codiciando la presidencia se mataban entre ellos hasta que llegó a Plutarco en las calles a disciplinarlos creando un partido oficial del gobierno A finales de los 80 nació de las entrañas priistas la corriente democratizadora de Cuauhtémoc Cárdenas Solózano y registró su PRD donde se le coló el priista transfuga tabasqueño para poner a temblar a muchos y prefirieron en el 2000 dar paso a la alternancia en el poder pero con el tradicional partido ligado a los ricos y el clero que candidatearon un ranchero guadalupano que ganó las elecciones Dos sexenios sucesivos los blanquiazules llevaron las riendas nacionales pero los marrió el poder y los sedujo la ambición resultó más productivo tolerar al narco y aliarse aunque con la puesta en escena de una famosa guerra fallida que costó muchas vidas y desapariciones El PRI en la lona por 12 años se las ingenió para no dejar ganar en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador Para 2018 el panorama de los mexicanos luce más complicado ya no hay credibilidad ni confianza por la partidocracia El PAN no supo lograr seguridad pública y el nuevo PRI no se acuerda cómo se imponía la seguridad en el siglo XX Muy entretenidos con grandiosas obras públicas y tolerando a gobernadores excepcionalmente voraces como en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo Tanta impunidad colma la paciencia de los mexicanos que no mira para el 2018 ni siquiera una caballada flaca sino anémica escudada la omisión del deber en el catareado respeto a los derechos humanos convertido en cobija de la delincuencia El próximo gobierno mexicano debiera aplicar a los organismos no gubernamentales que dizque defienden derechos humanos de maleantes y ocuparse más de la vigencia real de las garantías constitucionales sin pretextos ni contemplaciones para nadie Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y YouTube compartiendo el mensaje con todos sus contactos por favor pero ya lo saben no lo digan no lo digan yo 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 aquí